La Universidad de San Pedro Sula se vistió de gala una vez más, por la tercera promoción 2015 donde 204 profesionales están listos para enfrentar los nuevos retos de un mundo competente, pero para los graduando esto solamente es un eslabón más en la escalera que los conducirá al éxito. Es un primer paso nada más, todos pensamos en sostener una familia, pensamos también en nuestro futuro, pero este es un primer paso como le indiqué, lo que sigue es una segunda etapa que equivale a un posgrado, esperemos poderlo llevar con éxito como lo llevamos dentro de la Universidad Privada de San Pedro Sula. La verdad que es una bendición llegar hasta esta etapa y un gran esfuerzo que se ha hecho durante cuatro años, durante la carrera de Ingeniería Industrial y la verdad mis logros ahorita por sacar una maestría para poder desarrollarme mejor como profesional y también agradecida con la Universidad de San Pedro Sula porque tienen sus muy buenos catedráticos y la verdad que me he desarrollado muy bien y hemos aprendido mucho en esta universidad. Muy agradecido por todo este tiempo que estuve aquí en la universidad, los catedráticos me enseñaron pues muchas teorías tanto como en la práctica, muchos catedráticos me apoyaron como el director de la carrera, el licenciado Alger, que fue una persona que me apoyó y que siempre me dio ese empujón para terminar la carrera. Ya comencé con mi maestría en gestión integrada en medio ambiente, calidad y prevención de riesgos en una universidad europea por medio online, ya que la universidad nos dio buena base en la plataforma virtual y eso nos ayuda a conocer nuevas plataformas en otras universidades y tener más conocimiento del futuro. En tanto, la Universidad de San Pedro Sula demuestra que existe un abanico de carreras para que los estudiantes puedan elegir y formarse como unos verdaderos profesionales. A partir de enero van a ser 16 carreras y en el transcurso de los próximos meses vamos a tener cuatro opciones más, desde el técnico universitario en veterinaria hasta carrera de comercio electrónico. Como le digo, estamos en acorde a las nuevas tendencias tecnológicas también y a las necesidades que el país tiene, como en el caso de veterinaria y con eso pues nosotros estamos permanentemente innovando y a nivel de maestría tenemos tres maestrías también en este momento. de esta forma la Universidad de San Pedro Sula demuestra que seguirá formando profesionales exitosos y competentes que harán la diferencia dentro de la sociedad.